¡Échale! ¡Debaco te la bonga! ¡Debaco te la bonga! ¡En la bonga me pongo a reposar! Y yo me quedo aquí debajo de la bonga En la bonga me pongo a reposar Que me dejen solito con ella aquí en la bonga En la bonga me pongo a reposar Y me gusta el trajecito que tocas con la bonga En la bonga me pongo a reposar Y yo con mi morena debajo de la bonga En la bonga me pongo a reposar Que ya el sol acaricia el tallo de la bonga En la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga, en la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga, en la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga, en la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga, en la bonga me pongo a reposar Gracias 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 Gracias, Irán Ir a Juanito, ir a Pañita, ¿cómo está la gente de pie, güey? La gente está de pie con ustedes, güey Gracias, Irán